Agárrate también con la otra mano de atrás Así, de lado Así ¡Ay no! ¡Ay no! Pero acúrate más acá, donde está la esa Más enfrente Donde está la esa que a veces, subes ahí Y la voy a tener No, 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 no! ¡Aca, cae! Ahí ¡Ay no, no, no! ¡Ay no, 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 no! ¡Ay no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Ahí está bien! con los pies agarrate abrazate con los pies lg, in un poco de ruedilla chico, si tú estás como eso si así si así chico chico en un punto de ganar es que si estás en el pin chico chico Ha, 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 ha.